¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Y hoy les traigo una nueva promoción de Bybit en la que nos paga 15 UST totalmente retirables por hacer un depósito de 100 UST. Recuerden muy bien que esto es solamente para nuevas personas que ingresen y se registren y hagan su CAIC en Bybit. Las promociones pasadas como la de Dubai y el Festival de Premios ya la ha pagado. Recuerden que este tipo de promociones tiene un límite y hoy es el primer día que se está lanzando esta promoción así que no duden en hacerla lo más rápido que puedan. Es simplemente eso. Utilizar el link de afiliado que les voy a dejar aquí en la descripción. Hacer un depósito de 100 UST o bien compra P2P que también se los dejo por aquí en las tarjetas del video para que ustedes puedan ver cómo comprar por P2P. Y simplemente con eso se van a ganar 15 UST totalmente retirables. Vamos a las pantallas de la computadora y les muestro unas cositas porque seguramente si lo muestro desde aquí el celular se va a ver un poco chiquito así que vamos desde la compu. Y bueno chicos, aquí estamos en las pantallas de Bybit. Fíjense que recién empieza esta promoción. Hoy primero de agosto tiene 10 horas de estar funcionando esta promoción así que vamos a hacer clic primero en participar ahora como siempre. Sí o sí. No se olviden que aquí en la descripción les voy a dejar el link de referido que está mezclado también con esta promoción. Así directamente entran y se crean la cuenta y listo. Para participar en el evento, bueno, hay que hacer clic en participar como siempre. hacer un primer depósito de 15 UST como lo veníamos haciendo en los anteriores videos solamente que la cuenta tiene que ser nueva. Puede ser vía P2P, tarjeta de crédito, transferencia de cripto o bancaria. Y obviamente tenemos que unirnos a la campaña de esta World No Sé Cuánto de Bybit que es donde tenemos que hacer muchos trading para que nosotros podamos ganar ciertas recompensas. Y bueno, para ganarnos estos 5 UST extra tenemos que ir al evento y poner en participar. Pero para participar sí o sí tenemos que tener 500 UST. Yo no los tengo así que no me voy a poder ganar estos 5 UST extra. Aquí abajo se encuentran los términos y condiciones. Solo serán elegibles para recibir las recompensas los usuarios de habla hispana que hayan completado la verificación KIC de nivel 1. La tarjeta por primer depósito suele estará disponible para usuarios que se registren en el evento a través del botón de participar antes de completar su primer depósito en Bybit. Recuerden sí o sí, primero que nada, hacer clic aquí y luego depositar o transferirse o bien comprar por P2P. Y obviamente lo mantengan en su cuenta hasta el final del evento, que sería luego de 30 días, luego de hoy sería más o menos el 1 de septiembre o el 2 de septiembre aproximadamente. Aquí algo muy importante, si tu depósito fue hecho durante el periodo del evento pero antes de haberte registrado el evento, esto no se contabilizará y no recibirá la recompensa. Así que recuerden sí o sí, registrarse, depositar y mantener. La recompensa de los 5 UST por el gran evento de Bybit, que es WSOT, que es World Trading 2023, solo aplica a los usuarios que hayan completado también la tarea de primer depósito y sean participantes del mencionado evento. Obviamente tienen que tener 500 UST para participar y los registros de esta campaña terminan el 17 de agosto del 2023, o sea, en 16 días. Los usuarios que cumplan con los términos y condiciones resulten ganados, recibirán su recompensa hasta 20 días después del evento en su cuenta de spot o bien de financiación. O sea, cuando termine esto 29 días después, tenemos hasta 20 días para que nos den esa recompensa. Bybit se les reserva el derecho y bueno, todo lo demás. Así que chicos, aquí les he dejado esta genial promoción. Les voy a dejar por acá un video de cómo comprar por P2P, así directamente se registran en la campaña, compran por P2P o bien lo hacen por transferencia, seguramente ya lo deben saber hacer desde Binance o cualquier otra plataforma, pasarlo a Bybit, tener sus 100 UST durante el periodo del evento, que es 29 días aproximadamente a día de hoy y listo. Con eso se van a ganar 15 UST cuando finalice la campaña hasta 20 días luego. O sea, el máximo para recibir esas recompensas son 49 días aproximadamente. Como siempre, también no se olviden que tengo un canal de señales de trading bastante certeras. Voy a dejar por aquí unas capturas para ver cuánto podemos ganar con estos apalancamientos en trading de Bitcoin, tanto en long y short. Como siempre, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse. Nos vemos en otra ocasión. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.